Y nos cambiamos a las barras donde está Josimar Calmoreno de Colombia. Josimar, recordemos, uno de los que ha cosechado más medallas, tiene un bronce en el all around y plata en el suelo, más la medalla por equipos. Exactamente, Sole, veremos ahora la serie de Josimar. Una pena que tampoco pueda estar en la final de barra, pero él busca también un buen puesto en esta final de paralelas. Va a iniciar su serie con una mortal en escuadra hacia adelante, el apoyo axilar. Acá hace un Makut, que es medio diario con medio Geli. Contra Kip, a Berkala, una banda, seguido de un Geli. Otra combinación de Geli nuevamente. Contra Kip, a una banda con medio giro. Molino con Diambido. Tipel. Cambio hacia atrás. Ahora viene con un Bapsar. Apenas rozó un poco las piernas en la paralela. Se prepara Josimar para la salida. Doble mortal en ovido con pirueta. Muy buena la serie de Josimar. Un grado de dificultad altísimo. Veremos si los jueces de ejecución le descuentan mucho.